Así es, gracias, gracias mi gente Vamos a avanzarle con la música de la cumbia que tenemos Germano, se llama la cumbia, el borrador baile le dice ¡Ole a lao! Y serás borrado para borrar o pasar Y no darme cuenta de lo que a ti está pasando Y serás borrado para borrar o pasar Y no darme cuenta de lo que a ti está pasando Yo te quiero mucho y no te puedo avisar Cuando yo de ti me acuerdo Y se me pongo a llorar Y se me pongo a llorar Y no te puedo olvidar De los meses que te di Siempre duele a recordar Y serás borrado para borrar o pasar Y no darme cuenta de lo que a ti está pasando Y serás borrado para borrar o pasar Y no darme cuenta de lo que a ti está pasando Yo te quiero mucho y no te puedo olvidar Cuando yo de ti me acuerdo Y se me pongo a llorar 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 Ojalá, Lalo, San Lupe O sea, mi cumbia, o sea, mi cumbia Y que se vea que estamos todos contentos Los queremos ver con la manita arriba Que estamos contentos, eso Y todo con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Ea, 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 ea Y echando pasito pa' allá Y pasito pa' acá, baile la cumbia Buena, buena, buena Porque los años pasan Y ya no queremos que corran los años Se llama, no quiero envejecer, baila la cumbia Buena Buena Buena, la cumbia, la cumbia 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 Pero a veces mirando si me consuelo Hasta ver que ya me busco es suficiente Y ya no quiero envejecer Y ya no quiero envejecer Y ya no quiero envejecer La cumbia la cumbia Busca, bello, la cumbia, la cumbia Busca, bello, la cumbia, la cumbia Busca, bello, la cumbia, la cumbia Que se pa' el tiempo que deslega Buena, que se pa' el minuintero Que no quieres perder Se pa' el tiempo, que le hallin' Buena, que es inmates Que no quieres perder Y sube que no es amor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor Pero que sabor ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo bate? Eso ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve?